Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Vale, pues vengo a hacer un vídeo súper conciso y es como poner 24 horas a un reloj de marca Ismael. No todos los modelos presentan este problema o esta manera de seleccionar el horario 24 horas. Difícil, lo han hecho complicado, la verdad que no han mirado en el usuario. Vamos a ir a la hora, modo parpadeante, vamos a seleccionar la hora, a ver que lo veáis bien, vamos a seleccionar la hora y vamos a sumarle horas. De momento tenemos este formato, 20, 21, 23, 24, ya ha cambiado, veis que aquí atrás justamente pone una A, eso significa que son 12 horas y es horario de mañana. Sería la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6. Ahora pasará a la tarde, que es PPM, post meridian, serían las 12 de la tarde, la 1, las 2 y una vez termine se pondrá una H, esto significa que está en 24 horas, va de modo 24 horas, esto ya serían las 12 de la noche, la 1 de la madrugada, ya tendríamos un 13, tendríamos un 14, un 15, un 16, un 20, ¿vale? Simplemente esto, que tengáis un buen día y hasta la próxima. Hago un inciso por si os está gustando el contenido, os está gustando el vídeo, os invito a que os suscribáis. La verdad que hago de todo, hago desde reviews hasta visitar sitios misteriosos, emblemáticos, tutoriales de todo tipo, en fin. Yo creo que un like tampoco vendría mal, parece una tontería pero me ayudáis.